¿Por qué la SEC demanda a Ripple y no demanda a otra compañía? ¿Por qué las gestoras de capital más grandes de los Estados Unidos hablan de Bitcoin, Ethereum, Solana, pero no hablan de Ripple y XRP? ¿Por qué Ripple y XRP parecen los niños malos de la clase que siempre son apartados? La respuesta es bastante más sencilla de lo que podrías llegar a imaginar y te la voy a traer en este vídeo. Pero quiero empezar en este punto ya que esto va a ser masivo. Esto va a representar un cambio muy importante, un antes y un después, ya que a partir del 29 de enero Google y YouTube también van a permitir la publicidad de empresas relacionadas con criptomonedas. Y esto obviamente va a ayudar a que se masifique toda esta tecnología y se masifique la adopción y que el inversor retail, el inversor minorista entre. Muchas nuevas personas van a acabar entrando gracias a que Google cambie las políticas de privacidad. Algo muy importante, pero algo más importante aún, como nos trae este usuario, los Cloudbacks de XRP han alcanzado su umbral de votación del 80% para aprobarse en la XRP Ledger. Después de 14 días de votación sostenida, la enmienda será aprobada oficialmente en la XRP Ledger. ¿Es usted optimista sobre XRP de cara a 2024? Bien, y aquí nos lo trae. Vámonos directamente al XRP Scan y aquí podemos ver como el Cloudback ya tiene el 85,71% de aprobación. Para que se apruebe una enmienda, un nuevo cambio, algo, se apruebe lo que sea dentro de la XRP Ledger, lo que se necesita es tener un 80% de consenso y que este 80% se mantenga durante dos semanas. Y una vez han pasado dos semanas donde está por encima del 80%, se acaba aprobando. Y ahora ya parece que vamos a tener aprobado el Cloudback. Oye, ¿qué es el Cloudback exactamente? Sirve para que las instituciones, las empresas, los gobiernos puedan emitir tokens, puedan emitir NFTs, puedan emitir cualquier activo dentro de la XRP Ledger y tener el control total, no sobre XRP, pero sí sobre su activo. Quiero decir, imagínate que el Banco Central Europeo emite su CBDC del euro digital dentro de la XRP Ledger. Pues gracias a esta implementación que se acaba de aprobar ahora, va a tener el control total para poder revertir transacciones y para poder hacer lo que le dé la gana con su propio activo. Que dirás, wow, esto es malísimo. Ya, puede parecer que para nosotros el inversor minorista y personas de a pie de calle es malísimo, pero realmente para las grandes instituciones el hecho de poder controlar tu propio activo y que no se quede fuera de tu control es algo muy positivo de cara a la adopción. Y luego tenemos los Market Makers que en los últimos días está aumentando bastante el porcentaje. Ya solo nos falta un poco menos de un 15% para estar por encima del 80% y que se acaben aprobando. Podría ser que lo tuviéramos en el primer trimestre de 2024, la verdad que sería algo fantástico. Y ahora directamente vamos a ir con este clip. Este chaval es un Bitcoin Maxi, es una persona que tiene una empresa, tiene empresas relacionadas con Bitcoin y está dando en el clavo sobre por qué eligen. Él va a hablar sobre todo de Bitcoin, se va a meter con otras criptomonedas como por ejemplo con Ethereum, va a hacer referencia a la ICO de Ethereum y a por qué realmente Ethereum no sirve para generar una adopción masiva. Bien, es bastante interesante lo que está diciendo. Y punto número uno, como verás, en ningún momento va a hacer referencia a XRP. Y punto número dos, yo diría desde mi lado si tuviera que hacer ese discurso, que imaginémonos que en lugar de Bitcoin realmente está diciendo XRP, porque Bitcoin al final es una reserva de valor igual que el oro. Pero nosotros hoy por hoy ya no comerciamos con oro. Cuando vas a pagar no pagas con oro. Pero en cambio, si vamos a poder utilizar XRP para convertir el valor de una moneda a otra. Todo tuyo el clip. Sí, y para ser claro personalmente, mi empresa, somos una empresa de Bitcoin, soy un Bitcoin Maxi y creo que las criptomonedas en general son una basura. Creo que en general son una distracción de lo que esta tecnología y este movimiento representa. Y está aquí para quedarse y cambiar cosas. Entonces, ¿cómo el mundo va a resolver el hecho de que algún chico llamado Vitalik Buterin imprimió muchas monedas en su sótano y luego las vendió por adelantado a la gente y ha estado prometiendo todo tipo de cosas locas que nunca han sucedido? Eso es un valor. Pero supongo que la cuestión es que no importa. Todos saben que Bitcoin tiene claridad regulatoria, que Bitcoin está oficialmente en Wall Street, que Bitcoin es descentralizado. Funciona. Su política monetaria nunca ha cambiado. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí para cambiar el mundo a través de Bitcoin y llevar Bitcoin tan lejos como podamos, como humanidad y sociedad. Entonces, la regulación... Bueno, creo que con las altcoins es arbitraje en esta tendencia. No creo que estén por aquí, ya sabes, para cuando yo muera. Me imagino. ¿Qué va a hacer Dogecoin por la sociedad en los próximos 20 años? Vamos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, quiero tener Ethereum. Ethereum es una apuesta tecnológica. Ethereum es una apuesta que Jamie Damon lo va a usar. ¿Qué dijo en su entrevista en Davos en la estación de esquí? ¿Que lo va a usar para dar la vuelta a los bienes raíces? ¿Qué significa eso incluso? No significa nada. Estuve allí. Quiero decir, la gente no conoce la historia. Estuve allí cuando Ethereum fue hackeado y la fundación seleccionó transacciones y fue como, oh, rompimos algo. Así que esta transacción no existe. Vamos a cambiar la política monetaria aquí. Eso es lo que voy a hacer para protegerme de la Reserva Federal y el hecho de que tienen un proyecto de ley de 37 billones en adelante. Y sí, gracias, pero no. Nadie en Wall Street piensa en eso tampoco, ¿verdad? Bitcoin es la única innovación que realmente atrae para resolver lo que es el problema financiero más grande, que es la banca central. Así que Ethereum es una apuesta tecnológica. Y si Ethereum se convierte en el nuevo Tesla como una acción, como un capital, genial. Seguro la gente va a recibir cheques de estímulo y van a ir a apostar por Ethereum. Y ya sabes, apostará que Vitalik es el nuevo Elon Musk. Pero no es una moneda de reserva mundial que todos pueden usar. Así que este es un problema masivo y no creo que Solana, Ethereum, Dogecoin... No creo que eso importe. Antes de seguir de forma muy rápida quiero hacer referencia a un patrocinador del canal que es Bitbubble. Un exchange con sede en Holanda que está trabajando para cumplir con todas las regulaciones y normativas referente a las regulaciones MICA que se van a implementar en Europa a lo largo de este 2024. Y a la hora de escoger un exchange creo que es bastante importante escoger un exchange que tenga relación y que esté avanzando con cumplir con estas normativas porque significa que es un exchange que perdurará en el tiempo. Además, quiero que sepas que también está trabajando en la integración de nuevos activos dentro de su plataforma es decir, cada vez los está ampliando es verdad que quizá estos no son los activos que a mí personalmente más me interesan pero sé que a mucha gente de la comunidad quizá el tema de los Ordinals o de Manta Network actualmente sí le está interesando. Y quiero que sepas que solo por registrarte desde el enlace que yo te dejo en la descripción del vídeo tienes 10 euros de regalo y por hacer Casey, por supuesto. Ahora ya empezamos a entender por qué se elige a Bitcoin y a Ethereum desde la SEC y desde determinadas organizaciones de Estados Unidos básicamente son criptomonedas que podemos controlar dirás, oye Nico, ¿no? Bitcoin y Ethereum no se puede controlar Ahora vamos a ir a este otro clip que te voy a dejar donde nos está explicando cómo funciona exactamente el método de validación de la XRP Ledger y aquí hago una pequeña puntualización Bitcoin no se puede controlar pero si controlas el 51% de los mineros o de la minería o del Haze Rack de Bitcoin al final controlas la red y punto número 2 algo muy importante con Ethereum si al final tú eres una de esas ballenas de la ICO de Ethereum que tienes una cantidad muy grande de Ethereum respecto a otros adversarios tuyos al final cuanto más Ethereum tengas más poder de voto tienes y más controlas la red pero con XRP no funciona esto aquí nos van a explicar cómo funciona el Proof of Work cómo funciona el Proof of Stake las ventajas y los inconvenientes que tienen cada una de ellas y cómo funciona el Proof of Consensus de la XRP Ledger creo que es algo muy importante que todos entendamos ya que realmente, como digo aquí está el kit de la cuestión de por qué a XRP se lo ha dejado de lado porque no se puede sacar ningún rendimiento y porque no se puede controlar todo tuyo Bienvenidos a nuestra serie sobre la XRP Ledger en este episodio describiremos cómo se confirman las transacciones en la XRP Ledger utilizando el mecanismo de consenso Con un libro de contabilidades centralizado no hay un único árbitro central que confirme las transacciones pero sí debe haber un método para asegurar que todos los participantes de la red ejecuten las transacciones de manera correcta e consistente esto incluye el orden en el que se procesan las transacciones para evitar lo que se conoce como el problema de doble gasto un intento de gastar el mismo activo más de una vez en una cadena de bloques hay diferentes formas de llegar a este acuerdo uno de los primeros algoritmos de consenso desarrollados se llama prueba de trabajo que es utilizado por varias cadenas de bloques varios nodos validadores llamados mineros compiten entre sí para resolver un problema matemático difícil tan difícil que requiere una gran cantidad de potencia informática y electricidad ¿por qué hacer matemáticas complejas todo el día? porque no solo el ganador decide la orden de las transacciones sino también obtiene una recompensa pagada en este activo nativo pero tiene un costo para el medio ambiente especialmente si la energía utilizada no es sostenible y no siempre la información más eficiente de liquidar un libro de contabilidad ya que lleva mucho tiempo y puede ser costoso también está la prueba de participación donde cada nodo apuesta una cierta cantidad de criptomonedas para participar y es similar a comprar boletos de lotería cuanto más inviertas mayor es la probabilidad de ganar esto es más eficiente pero concentra la validación entre los apostadores más ricos y finalmente hablaremos de un tercer método de algoritmo de consenso de la XRP Ledger este no depende de grandes cantidades de energía para resolver problemas matemáticos ni requiere pagos para jugar en cambio el incentivo para que los nodos confirmen transacciones en la XRP Ledger es simplemente para que el libro de contabilidad funcione correctamente y la mejor manera de ayudar al correcto funcionamiento del libro de contabilidad es llegar a un acuerdo preciso de la manera más eficiente posible así que en cuestión de segundos varios nodos diversos e independientes comparan rápidamente notas sobre un conjunto de transacciones hasta que coinciden en el orden de procesamiento y confirman las transacciones debido a que esto sucede en cuestión de segundos y no se basa en resolver problemas matemáticos complejos solo utiliza una pequeña fracción de la energía que utiliza la cadena de bloques de prueba de trabajo de hecho la XRP Ledger es la primera cadena de bloques global importante del mundo que es neutran carbono por lo que es más respetuosa con el medio ambiente los operadores de nodos de la XRP Ledger desean que el libro de contabilidad funcione bien por diversas razones muchos realmente utilizan el libro de contabilidad otros son investigadores o innovadores y otros simplemente creen en el proyecto y en su capacidad para impulsar el progreso y la diversidad de este grupo y sus intereses es lo que ayuda a mantener descentralizado y seguro a la XRP Ledger XRP es centralizadísimo siempre se dice pero como puedes ver y entender realmente al final es más centralizado Bitcoin y Ethereum que el propio XRP Ripple nos trae lo siguiente Ripple trabaja con instituciones financieras reguladores y bancos centrales de todo el mundo para desarrollar marcos regulatorios para cripto y blockchain esto es algo bastante relevante a lo que hace referencia la aprobación del Cloudback que hemos visto hace un momento también la aprobación futura de los AMM y también más importante aún del modelo de consenso que tiene la XRP Ledger esto favorece la adopción ahora te voy a dejar este clip que me parece muy interesante que tenemos aquí a Metalauman un conocido del canal que siempre suelo traer sus tweets referente a todo lo relacionado con legal de criptomonedas y a Brad Kimes de Digital Perspective el cual están conversando sobre la falta de conocimiento de los jueces que tienen actualmente que legislar o poner algunas pautas o leyes sobre las criptomonedas la falta de conocimiento que estos tienen realmente sobre las criptomonedas en sí y llama mucho la atención sobre todo el tema de Coinbase y el tema de Bitcoin que se está diciendo actualmente de que no Bitcoin es una red descentralizada porque no hay nadie detrás y no hay nadie detrás seguro aquí tenemos a Metalauman reflexionando sobre ello todo tuyo el clip los jueces son muy inteligentes pero no son expertos en cómo funciona la criptografía por lo tanto la SEC hizo muchas declaraciones que lamentablemente no fueron cuestionadas de inmediato por los jueces uno de los mejores ejemplos fue cuando uno de los abogados de la SEC en el caso de Coinbase dijo que la razón por la que Bitcoin no es considerado un valor es porque no tiene un ecosistema detrás a diferencia de todos los demás tokens entonces John Denton y yo estábamos sentados juntos en la audiencia y simplemente nos miramos y ya sabes no se supone que te ríes en un tribunal eso puede meterte en problemas pero nuestros ojos rodaban como ¿cómo puede decir algo tan absurdo? y el problema es que el juez no lo cuestionó el juez no sabe que de hecho el ecosistema de Bitcoin es uno de los más grandes del planeta y argumentablemente es el segundo solo después de Internet en términos de alcance donde para que las transacciones sean válidas debe haber un consenso que involucra a personas y minería en casi todos los países del mundo eso es un ecosistema y luego toda esa construcción que está ocurriendo sobre Bitcoin con los Ordinance y otras cosas sucediendo no hay duda de que hay un ecosistema ahí y es así y se critica mucho a la SEC porque se dice que está tratando de regular todo el mercado de las criptomonedas mediante la aplicación es decir te demando y segundo una demanda tras otra demanda tras otra demanda tras fallo de juez tras fallo de juez pues se van estableciendo unas leyes o unas pautas entre comillas claras pero quien realmente debería regular todo esto y ponerse las pilas es el Congreso de los Estados Unidos aquí tenemos a Patrick McEnry que es el representante de la Cámara del Congreso de Estados Unidos el cual ya hace como traje en el vídeo de ayer 120 días que le pintó la cara a Gary Hensler y que podría haber hecho algo en estos 120 días que estamos hablando de que son 4 meses para tratar de destituirlo para tratar de hacer algo para que las criptomonedas pudieran tener un mejor pase pero no ha hecho nada y aquí tenemos sus declaraciones en la CNBC todo tuyo uniéndose a nosotros el congresista Patrick McEnry presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara y tiene un camino largo por recorrer tengo otro año todavía tienes electores a los que debes proteger sus intereses ¿qué implica eso en términos de criptomonedas? ¿qué significa que necesitas hacer? bueno mira cuando la Cámara básicamente intentó cometer suicidio político los republicanos en la Cámara intentaron cometer suicidio político en otoño esto bloqueó 3 o 4 meses de actividad en el piso de la Cámara así que tengo políticas importantes en formación de capital privacidad de datos y criptomonedas que no he movido en el piso de la Cámara y tengo la intención de moverlas este año todavía podemos hacer grandes acuerdos todavía podemos lograr estas cosas y construir consenso creo que hay una necesidad de estructura de mercados en las criptomonedas el reciente fondo cotizado el ETF y ver al presidente de la SEC prácticamente pataleando después de que los tribunales dijeran algo y así no es como se maneja un ferrocarril ¿verdad? fue una actitud y lo hicieron a regañadientes después de que los tribunales exigieran que tomaran esta acción ahora tienes más dinero legítimo ingresando fluyendo hacia las criptomonedas proporcionando alguna estructura a una nueva clase de activos que tienen sus problemas y necesitan cierta claridad bajo la ley federal para remediarlo pero lo que ves de Hensler tiene la intención de realizar 62 normativas este año tienes este telón de fondo de política regulatoria para esta administración que les está causando problemas y tienen dificultades para volver a etiquetar lo que es su política económica hasta el punto de que están enviando funcionarios de la administración para tratar de convencer al pueblo estadounidense de que lo que sienten en realidad no deberían sentirlo y eso es algo difícil en un año político y con el precio de XRP a los 0,51 centavos de dólar me despido oye te ha gustado el vídeo te ha aportado valor te ha entretenido un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple XRP y su demanda temas legales de criptomonedas y temas regulatorios créeme que este es tu canal muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.